Ayer mismo, amigos del auditorio, ayer mismo, también los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud salieron a manifestarse. La verdad es que estos eran los que tenían mayor enojo. ¿Con qué cosas? Con varias. La primera de ellas es contra el gobernador del Estado, David Monreal Ávila, porque los acusó de flojos, de huevones. Así, textual. La segunda es que quieren el hospital de la mujer entregárselo a manos abiertas precisamente al gobierno federal. Situación en la que advirtieron no van a permitir absolutamente nada. ¿Sí? Otra, en contra del Secretario de Salud a nivel nacional, donde le están señalando los más de, no sé si 8.500 trabajadores, que las cosas no van a estar sencillas, las cosas no van a estar fáciles. En verdad, la situación es algo complicada. Ayer fueron de los que más dejaron en claro, ¿sí? Incluyendo precisamente al asunto de los mineros, que también se manifestaron el día de ayer ahí en el marco de este sitio. Norma Angélica Castorrena Berrelleza habló para B15 Noticieros sobre las principales demandas y la problemática que están exigiendo tanto al gobierno estatal como al gobierno federal, respectivamente. Así es, porque, bueno, pues los trabajadores de salud, hoy en la conmemoración del desfile del primero de mayo, que representa la lucha de los mártires de Chicago, de valientes hombres, mujeres, que en la historia lucharon por mejores condiciones de trabajo, los trabajadores de la Secretaría de Salud aprovechamos también para hacer de manifiesto nuestra inconformidad ante el trato que hemos recibido por parte de las autoridades gubernamentales, llamándonos flojos, diciendo que no trabajamos. Como ustedes escucharon, pedimos medicamentos para poder atender a nuestros pacientes. Nosotros damos consulta y nos están insultando diciendo todo lo contrario. Nuestras unidades de la Secretaría de Salud dan la atención, tienen un porcentaje de ocupación de más del 95%. Creemos injusto que nos estén dando este trato. Por eso hoy estamos en pie de lucha. Exigimos la basificación del personal eventual. Exigimos también la continuidad de nuestros programas que tenemos de profesionalización, exigimos medicamentos y queremos que se respeten todas y cada una de las legítimas demandas de la base trabajadora de la Secretaría de Salud. Y el punto, uno de los puntos también muy importante, le decimos no a la federalización. No aceptamos la transición al IMSS-Bienestar porque generen estabilidad laboral a la base trabajadora. No están las cosas bien hechas, no hay ningún convenio, no hay nada modificado en la ley ni en lo jurídico. Nosotros somos el OPD Servicios de Salud en Zacatecas y no lo pueden desaparecer de un plumazo nada más dejando a los compañeros en inestabilidad y con el riesgo de violentar nuestros legítimos derechos. Entonces exigimos el no a esa transición y le decimos a las autoridades de la Secretaría de Salud, al doctor Alcocer, que salud sí somos una dependencia sólida que ha dado atención históricamente a los mexicanos y a la población en Zacatecas. Y que estaremos dando la lucha para no pasar al IMSS-Bienestar, que se respete la Secretaría de Salud con todas sus instituciones, cinco hospitales generales, dos hospitales comunitarios, ciento cincuenta y dos centros en salud y setenta y nueve unidades médicas móviles. Hemos dado la batalla históricamente en Zacatecas y que valore quien los atiende. Queremos medicamentos para nuestros pacientes y que valore quien los atiende. Infienestar no pasará porque genera inestabilidad. Infienestar no pasará porque se genera inestabilidad. ¡Gracias!